Hola hijos de Elon, ¿listos para este ahí completamente cerebro? Wow, que intensidad, lo vimos ayer, unos fuegos artificiales muy caros en Boca Chica, muy cerca de México El juguetito nuevo de Elon Musk volando por los aires, al más puro estilo de una película de Nolan Y sin embargo podemos decir que fue un éxito total y rotundo, definitivo Así al menos lo declaraba Elon Musk en su cuenta en Twitter ¿Qué está pasando? ¿Nos hemos vuelto locos acaso? Pues sí, un poco locos, si estamos locos por la ciencia Pero no, no hemos perdido la cabeza, como la Guasier, a menos no con los números, las cuentas Así es, el proyecto de Elon Starship va por muy buen camino Marte nos espera y será dentro de muy poco ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate aquí que yo te lo cuento para que no te pierdas nada Además, en una colaboración con un molde epicidad Si viene aquí, hádate un blog Dani Marín, de UrecaBlog El blog de ciencias espaciales más importante en español Entonces, ¿estás listo para cuenta atrás? Pon a punto tus raptos porque you are going to flippate, my friend Pero antes recuerda, el próximo lunes voy a hacer un directo aquí en YouTube Hablando del eclipse de sol que ocurrirá en Chile y Argentina Con invitados excepcionales como Jocelyn Bell, Sasa Sagan o Gustavo Santolaya No te lo pierdas En Instagram, Hassan Santolaya, verás toda la información Arran... A nuestro planeta vecino Ha sido uno de los grandes sueños de nuestra especie desde siempre Por nuestra naturaleza exploradora Por ambición Está aquí, en nuestra sangre Y por curiosidad Algo tan humano Y es que es inimaginable Todo lo que podríamos aprender allí Sobre el planeta Sobre el sistema solar Sobre el universo Y sobre nosotros mismos Es inevitable Tiene que pasar Marte es la siguiente parada El siguiente paso lógico En el desarrollo de la humanidad Marte es el futuro Y el futuro Es ya La conquista de Marte No es una utopía Es una realidad Vamos a ir Sí o sí Y hay un ser humano Que lo sabe Y tiene mucha prisa Quiere que esto sea Más temprano que tarde Su nombre Elon Tío bueno Musk Sí El Musk Que nadie sabe lo complicado que es Algo así Los retos que plantea Pero también la necesidad humana De explorar De expandirse De conquistar Y tiene prisa Porque el tiempo corre Y la vida es efímera Así que ha trazado un plan Para conseguirlo En su tiempo de vida Para 2026 El primer humano en Marte Para mitad de siglo Una colonia Final de siglo Más de un millón de humanos en Marte Ahora nos parece todo esto Un disparate Una extravagancia Pero para dentro de Digamos Dos siglos Los viajes Tierra a Marte Pueden ser tan corrientes Como hoy es un Madrid Ciudad de México Así la comparación Colón Elon Musk Aguanta más o menos bien Tan alocado Azaroso Suicida Era cruzar el Atlántico Hace cinco siglos Como hoy nos resulta Cómodo Como un obvio O corriente Así algún día Se aplicarán los mismos calificativos Al tránsito Hacia el planeta vecino Algo que puede ocurrir Con muchísima frecuencia Esto es algo que va a pasar Sí O sí Y los planes de Elon Tienen nombre Y apellido Starship Un cohete Revolucionario Íntegramente producido Por la empresa privada De cohetería De Elon Musk Diseñado Explícitamente Para este salto a Marte Pensado para llevar Hasta 100 personas Y cubrir la distancia Tierra a Marte En un viaje De ocho meses De duración Allí Los primeros humanos Aventureros Tendrán que buscarse La vida Viviendo en hábitats Tendrán que facturar Sus propios recursos Comida Agua Oxígeno Tendrán que ser Completamente Autosuficientes Y tienen la ciencia Y Matt Damon De su parte Venid Pues esto que les estoy contando No es un castillo en el aire Ni un sueño mojado De un ingeniero Ni siquiera es una paja mental De cualquier flipado Es algo que se está haciendo Y ya Se está probando En concreto Hay un lugar particular Del espacio-tiempo Donde la fantasía Se está volviendo realidad Su nombre Boca Chica Seca de la frontera Con México Nueva sede de investigación De SpaceX Bajo curiosos nombres Como Starhopper O la serie SNX La empresa de Elon Ya está poniendo a prueba Las diferentes partes del cohete En un proceso necesario De producción Evaluación Y prueba Que genere ese know-how Para el producto final Ese precioso Glorioso Magnífico Starship Pues Ya tenemos los cimientos Para entender bien Esta vaina Tenemos un megacohete El mayor jamás Construido en proceso De producción y evaluación Con las diferentes partes O componentes Siendo probadas Y así le tocó el turno ayer A una en particular Su nombre SN8 Este precioso Cacharrito De aquí 50 metros De altura de bicho Que se corresponde Con la nave Que aterrizaría en Marte Solo una parte Del cohete completo Donde irían los pasajeros Que sumaría Junto con el Super Heavy Booster Hasta 120 metros de altura Sería por tanto El mayor cohete Jamás construido Pues es ese SN8 El que se probaría En boca chica Respecto a anteriores versiones SN5 o 6 Por ejemplo El SN8 Tiene como novedad Tener 3 motores Raptors Y no solo uno Estas cositas tan bonitas De aquí Añadiendo potencia A este aparato Además de contar Con esa emblemática nariz Y los body flaps Para estabilización El reto Superar sus predecesoras Que habían conseguido Con éxito Elevarse 150 metros Ahora La cota marcada Era mucho mayor 12,5 kilómetros Prácticamente El espesor entero De la atmósfera Demasiada noche De travesura Con altura Pues a esta ansiedad Hazaña gravitatoria Habría que sumarle Dos más Igualmente ambiciosas El cohete Habría de partir De la tierra Alcanzar la altitud Requerida Y comenzar Una arriesgadísima maniobra Para aterrizar a salvo Cayendo por su propio peso En horizontal Un belly flop Y encender de nuevo Los motores Antes de tocar suelo Para dulcemente Tocar tierra Había llegado la hora De poner a prueba El ingenio de SpaceX En forma de prototipo El SN8 Tras un static fire El 10 de noviembre Otro el 12 de noviembre Y uno más El 25 de noviembre Vendría el F Del otro día El 8 de diciembre Con el aborto De la prueba Finalmente El 9 de diciembre De 2020 A las 5.45 pm Hora local Estaba todo listo Para la prueba De fuego Y así le fue A este bello Precioso bebé La emisión resulta Exitosa El cohete se eleva Según lo previsto Y asciende En bella trayectoria recta Grácil Silencioso Perfecto Llegado a la altitud De la misión Tras 4 minutos Apaga sus motores Y cae por propio peso Toma posición horizontal Y se desploma Hacia la tierra A pocos metros De llegar Enciende los motores Para frenarlo En busca De ese aterrizaje soñado Y Pues lo que vimos Al inicio Unos fuegos artificiales Muy caros Algo que explicaría Más tarde Poco después El CEO de SpaceX Elon Musk Que atribuía A una cuestión De presión 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 física Y continuaba ¿Felicitaciones? ¿Acaso se estaba poniendo irónico? ¿No es evidentemente Un fracaso? Pues rotundamente no Obviamente habría sido genial Mucho mejor Si aterrizara correctamente Pero en esta fase De investigación Lo importante es aprender Y de este tipo de fallos Se aprende Y mucho Para que así Se evite Que esto pueda Pasar en el momento crítico La prueba real El lanzamiento Que ocurrirá En tan solo 5 años Con astronautas De verdad De piel y de hueso En su interior Es Musk De todos los objetivos De esta misión Solo este último El aterrizaje Se puede considerar fallido El resto Cumplieron Las expectativas De forma sobresaliente Con esta información Elon puede trabajar Mirando al futuro Nuevos prototipos Nuevas fases Dirigiéndose sin pausa Al objetivo final El lanzamiento De la Starship En dirección A Marte O como dice Elon El objetivo Es ambicioso El camino No será nada fácil La estrategia Está clara Esto nos lo va a contar Danny Marine Experto en cohetería Y autor De un exitoso blog El más seguido En español En esta temática Les habló El blog Eureka Que de verdad Que es la biblia En este mundo De los viajes al espacio Pásate por ahí Porque vas a flipar En colores Explicaciones precisas Rigurosas Y muy bien contadas Que nos acercan Al mundo De la cohetería Desde otra perspectiva Un blog Súper completo Pues muy bien Danny ¿Nos cuentan Los planes de futuro De SpaceX Con Starship? Lo que va a seguir haciendo SpaceX Es lanzar prototipos Starship Hasta que se compruebe Que la maniobra De aterrizaje Pueda funcionar Lo que hizo la SN8 Fue un vuelo atmosférico No alcanzó el espacio Pero lo que estaba intentando probar Es que la nave Starship Puede regresar del espacio Y aterrizar verticalmente Que es necesario Para que pueda luego ser reutilizado Recordemos que el sistema Tiene que ser totalmente reutilizable La SN8 demostró Que la maniobra final En la que la nave Va cayendo a plomo A través de la atmósfera De forma horizontal Y luego enciende sus motores Estando en posición horizontal Que es algo tremendamente complejo Se pone en posición vertical Que también es muy difícil Y luego aterriza verticalmente Bueno, pues esta maniobra La SN8 demostró Que se puede hacer Lo que pasa que Desgraciadamente No demostró Que se puede aterrizar Porque explotó En el aterrizaje Entonces los siguientes prototipos Van a tener que demostrar Que esta maniobra Se puede llevar a cabo La SN9 ya está lista Es un prototipo gemelo A la SN8 La única diferencia Es que está construida Totalmente En una aleación de acero Que se llama 304L La SN8 tenía Esta aleación Pero también tenía Otra aleación Que es la aleación 301 Y es que Puede parecernos normal Que una nave espacial Se fabrique en acero Pero en realidad Es una anomalía Las naves espaciales Y los cohetes Usan aleaciones distintas Sobre todo aluminio Es lo que se emplea A la hora de construir El fuselaje Y sin embargo Las Starship O el Super Heavy Van a utilizar Están utilizando acero Porque es mucho más barato Hay que insistir En que este sistema No solo va a ser potente Sino que va a ser También reutilizable Y barato Muy barato Para el tamaño Que va a tener Bueno Una vez que La SN9 O si no Algún prototipo posterior Pues compruebe Que esta maniobra Se puede hacer De forma segura SpaceX seguramente Va a realizar Varias pruebas De En la que la nave Aterriza verticalmente Alcanzando alturas Y velocidades Cada vez mayores Para tener Confianza En el manejo De la Starship En Boca Chica Además de la SN9 Ya hay piezas Hasta prácticamente La SN16 O sea que Si todo va bien No harán falta Tantos prototipos Pero si todo va mal Hay prototipos de sobra Vamos que no se van a acabar En Boca Chica Porque hay muchísimo Después Al mismo tiempo Lo que quiere hacer SpaceX Es probar La primera etapa El Super Heavy El Super Heavy Va a tener Hasta 31 motores Raptor En la primera etapa Starship De serie Llevará 6 motores Raptor Aunque las pruebas Ahora se están utilizando Solamente con 3 motores Raptor Y habrá que demostrar Que el Super Heavy También es capaz De regresar A la rampa De lanzamiento Así que Veremos El próximo año Prueba Starship De los prototipos Starship Y al mismo tiempo De los prototipos Super Heavy El siguiente paso Será alcanzar La órbita Ya veremos Si se hace De Boca Chica O no Probablemente Los primeros vuelos Orbitales Si Y ya veremos Cuando A lo mejor 2021 Es muy pronto Para poder poner Una Starship En órbita Ver que el sistema Starship Más Super Heavy Funciona de verdad Una vez que eso Pues Se logre El siguiente paso Es comprobar La fiabilidad Del escudo térmico De Starship Es decir Que es capaz De regresar Del espacio Y no quemarse En la atmósfera Para eso Starship Va a llevar Un escudo térmico Los prototipos Ahora que se están Construyendo No llevan Este escudo térmico Porque no van Al espacio La siguiente fase Será probar El trasvase En órbita De combustible Porque Starship Es un sistema De lanzamiento Muy potente Pero para ir A la luna O a Marte Va a necesitar Trasvase de combustible De hecho Para viajar a Marte Se espera Que necesite Entre 4 o 5 Acoplamientos Con otra Starship De carga Una Starship Que se acoplará En órbita Y trasvasará Combustible A la nave Que va a ir a Marte Y esto se tiene Que hacer Ya digo En 4 o 5 ocasiones En un espacio De tiempo Relativamente corto Porque si no El oxígeno líquido Pues se evapora Esto es algo Que no se ha demostrado Hasta la fecha Si es que se ha Trasvasado combustible En órbita Pero cantidades Muy pequeñas Y en Plazos de tiempo Pues bueno Sin mucha presión Por ese lado Sin embargo SpaceX Tiene que conseguir Trasvases de combustible Varios Varios Trasvases En tiempos Muy cortos En un tiempo De días O semanas Y esto es algo Que nadie ha hecho Y ahora mismo Es el cuello de botella De todo el programa Demostrar Que el acoplamiento Y trasvase De combustible Múltiple En órbita Funciona para El sistema Starship Más adelante Pues más adelante Una vez que esto Ya esté comprobado Lo siguiente Es viajar a la Luna O viajar a Marte Pero primero Hay que comprobar Hay que seguir Todos estos pasos Elon quiere lanzar Una nave de carga Marte en 2022 O 2024 Y humanos en 2024 O 2026 Pero evidentemente Estos plazos Yo creo que son Demasiado optimistas Antes de eso Hay una variante Del proyecto Que es la llamada Lunaship Que es una Starship lunar Con la que Elon Musk Quiere Viajar a la Luna Dentro del programa Artemisa La NASA tiene un programa Que se llama Programa Artemisa O Artemis Para poner seres humanos En la Luna En 2024 También es una cifra Muy optimista E Elon Musk Ha propuesto Una versión De la Starship Sin escudo térmico Para alcanzar La superficie lunar O sea Que sirva De módulo lunar Los astronautas Irían en la nave Orión Se acoplarían A esta Lunaship A esta versión De la Starship lunar Y esto descendería A la superficie lunar Esta Lunaship Todavía no ha sido Seleccionada oficialmente Por la NASA Pero la NASA Va a pagar Unos millones de dólares Para su desarrollo Y veremos Si al final Es elegida o no En cualquier caso Es una variante De la Starship Que a lo mejor Se convierte En la primera En despegar Porque bueno Si a la NASA Le interesa Esta propuesta Pues seguiría adelante Y básicamente Resumiendo Todo este programa Que es muy complejo Estos son Los siguientes pasos Para SpaceX Y hay que Ya vemos Son muchos pasos Que hay que seguir Antes de poder ver Un ser humano En Marte O en la Luna Esperemos que tengan suerte Muchas gracias Dani Dejo por aquí abajo En descripción El enlace Para que puedan seguir Tanto su Twitter Como su blog Ese es el camino Vivimos un momento Maravilloso En la exploración Del espacio Modernizado Y revitalizado Por el impulso No solo de Musk Sino también De otras muchas personas Y agárrense bien La próxima década Verá la vuelta Del ser humano A la Luna La llegada Del primer humano A Marte Y quien sabe Que más Los apasionados De la ciencia Nos frotamos las manos Que precioso momento Para estar vivo Yo mientras Voy declarando mi amor A Elon Musk Pues esto ha sido todo Compañeros Me despido Recordándoles El directo del lunes Que va a ser Absolutamente maravilloso Que no te lo puedes perder Pues ahora sí que me despido Dale mucho al cocuyo Estudia Que quizás seas tú El próximo Elon Musk Necesitarás unos cuantos Millones de euros Por supuesto Pues ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Piratilla Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video